Hola amigos espero se encuentren muy bien, esta vez para hablarles acerca del partido entre Alianza Lima y Deportivo Municipal quien juegan hoy a las 8 de la noche hora peruana, igualmente aquí pueden ver los horarios en los demás países Bueno y quien lo va a transmitir, el partido se da transmitido en su mayoría por Gold TV y Movistar TV en Perú Igualmente les dejo aquí una imagen para que tengan más detalles ¿Y cómo formarían los equipos? Alianza formaría de la siguiente manera Con Rivadeneira en el arco, Salazar, Rodríguez, Quijada y Rosel en la defensa Bayón, Ascues, Fuentes, Aguiar, Da Silva en la volante y como el delantero Balboa Municipal, Iria Comelián en el arco, Aguilar, Dávila, Alfani y Díaz en la defensa Archimbaud, Mansilla, Zahua, Vilca, Velarde en la volante y como delantero Pando ¿Y ustedes cómo creen que termine este partido? Seguramente el gran favorito de esa alianza porque jugará de local, sin embargo esto es fútbol y nada se sabe Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios